Salud a todos Hoy vamos a adaptar un tema ¿Creen los judíos en Satanás? Hoy vamos a ver por qué hay una clara diferencia entre la posición jasídica de los judíos jasídicos los seguidores del Baal Shem Tov y la prisión rabínica Veamos En los textos judíos el diablo es a veces un adversario y a veces una encarnación del mal Satanás ocupa un lugar destacado en el cristianismo que generalmente lo consideran un ángel rebelde o la fuente del mal que encontrará la muerte al final en una batalla al final de los días las fuentes judías en su conjunto no se centra tanto en lo satánico las fuentes judías rabínicas si las jasídicas si las jasídicas pero el texto el concepto el concepto se se discute en varios textos veamos Satanás aparece en la Biblia y fue discutido y fue discutido por los rabinos del Talmud y luego se explora en detalles el misticismo judío en hebreo el término Satan se suele traducir como adversario y se suele entender como el impulso pecaminoso en hebreo es el yetzer arra o más generalmente las fuerzas que impiden que los seres humanos se sometan a la voluntad divina a veces también se lo considera un acusador o un acusador celestial es una opinión que se expresa en el libro de Job donde Satanás anima a Dios a probar a su siervo las fuentes cabalísticas amplían considerablemente la visión de Satanás esto lo vamos a ver más adelante ofrece una descripción más rica detallada del reino demoníaco y las fuerzas del mal en el mundo e inclusive proponen que esto debe ser rechazado con diversas distintas formas de magia amuletos exorcismos y lo digo por primera vez esto no tiene nada que ver con religión judía Satanás en la Biblia la Biblia contiene múltiples referencias a Satanás pero la palabra aparece solo dos veces en la Torah y las dos veces que aparece aparece en la historia de Balaam de esto hablamos hace dos semanas o algo así que fue la parasha de Balaam donde el rey Balak le pide que maldiga a los judíos y ahí Dios pone un ángel en su camino Satan lo o sea como un adversario para él pero el término de Satan aparece varias veces en los profetas a menudo en contextos similares refiriéndose no a una figura una figura como Satan sino más bien como una una descripción de la persona que actúa como Satan o como un adversario solo dos veces como dijimos anteriormente en la Biblia aparece la figura específica de a Satan como Satan una es en en el libro de Zacarías donde se describe al sumo sacerdote de pie ante un ángel divino mientras que Satan está a su derecha para acusarlo la otra es en el libro de Job donde Satan tiene un papel central en la historia como un ángel en la corte divina de acuerdo a la narración bíblica Satan aquí traducido como el adversario aparece insta a Dios a crear dificultades hacia Job argumentando que Job es fiel solo debido a su riqueza y buena fortuna a su suerte y que si se le quitaban a Job las riquezas y todo lo demás Job iba a blasfemar contra Dios atención Dios permite Dios permite que Satan le quite la riqueza a Job mate a su familia y la aflija físicamente sabemos que la historia es que nada hace que Job se rebele contra Dios hay veces que se cita el libro de Job para respaldar la afirmación de que la visión judía de Satan como un ángel de Dios es diferente a la visión cristiana que ve como como Satan es una fuerza autónoma y opuesta a Dios en la historia recién que contamos recién pudimos yo recalqué que Satan inflige sufrimiento al ser humano pero solo con el permiso de Dios no es un ser independiente veamos que pasa con Satan en el Talmud hay una en el Masejet Sanedrim se se le da a Satan una 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 importancia en en la en las ataduras de la historia bíblica de Isaac según el rabino Joshua Ben Levi fue Satan quien hizo que el pueblo judío se desesperara y que Moisés regresó del monte Sinaí y viera como como se adoraba el besaro de oro un pasaje en el tratado de Meguilat dice que Satan bailando en la fiesta del rey persasueros es lo que condujo al asesinato de la reina Vasti en la historia de Purim en el tratado Baba Batra o sea en la Mishnah en el tratado de Baba Batra en la Gemara rey Shlachish dice que Satán el Yéser Arra y el ángel de la muerte son todos uno fijémonos algo interesante Maimonides el filósofo judío medieval que dice en la guía de los perplejos Maimonides dice que que la escribe que la el Satán deriva deriva de la raíz hebrea rechazar al igual que la inclinación del mal la fusión de Satán es desviar a los seres humanos del camino de la verdad y la justicia Maimonides no cree que Satán exista realmente repito Maimonides no cree que Satán exista realmente aquí voy a hacer un paréntesis y voy a voy a voy a preguntar como los jacíricos que creen en el Valshentos y en las fábulas del Valshentos y en las magias y en lo que representa Satán pueden también creer en la filosofía de Maimonides o se cree una cosa o se cree la otra no se pueden creer las dos cosas según Maimonides es un símbolo Satán es un símbolo de la inclinación del mal según él todo el libro de Job vuelvo a repetir Maimonides escribe que es todo el libro de Job es ficticio destinado simplemente a dilucidar ciertas verdades sobre la providencia divina e incluso si fuese cierto continúa Maimonides en la guía de los perplejos ciertamente la porción en la que Dios y Satán hablan entre sí es meramente una parábola esto lo dice el Rambam Maimonides vamos a ver qué pasa yo me sonrío porque hay mucha gente que se viste de de jacídico y dice que es jacídico y que también está estudia Maimonides y si estudia Maimonides que está en contra del jacidismo cómo puede ser jacídico bueno no entiendo vamos a ver qué pasa con Satán en la cábala y en el jacidismo ahora la tradición mística judía tiene mucho para decir de Satán de hecho los textos cabalísticos ofrecen una una descripción no sólo de Satanás sino de todo el reino del mal poblado por demonios y espíritus que existen en paralelo al reino de los sagrados Satanás es conocido en la cábala en la cábala como Samael traducido como el gran demonio y el reino demoníaco generalmente es como es conocido como Sitra Aja que literalmente es el otro lado la consorte de Samael que también se menciona en la literatura pre-cabalística es Lilith una figura mítica en la tradición judía más conocida como la primera esposa de Adán esto a mucha gente le vuelve loco le encanta la fuente cabalística retratan lo demoníaco como un reino separado y opuesto en conflicto con Dios la cábala incluso ofrece explicaciones de los orígenes del reino demoníaco el más común de los cuales es que este reino surge cuando el atributo de Dios asociado escuchar esto asociado con la feminidad y el juicio se disocian con el atributo de Dios asociado a la gracia y la masculinidad y se libera y el mal resulta por el exceso de juicio estas estas ideas van a encontrar en las creencias populares pero populares por el populacho o sea por los ignorantes de los maestros jasídicos el rabino yacob yosef de polin polonia yacob yacob de polonia así en yidish uno de los discípulos del bal shemtos escribió en su libro toldot yacob yosef que Dios eventualmente mataría al ángel de la muerte durante la era mesiánica esto es una visión netamente cristiana de un enfrentamiento final entre Dios y Satanás los cuentos jasídicos están repletos de descripciones de fuerzas demoníacas entre ellos una famosa historia en la que el Baal Shentof el padre del jasidismo defiende un grupo de niños de un hombre lobo incluso hoy en día algunos judíos jasidicos buscan protecciones tales como amuletos o encantamientos hay fuentes judías que incluyen fórmulas de exorcismo para liberar a los que están poseídos por un espíritu maligno conocidos como dibuc veamos el concepto cristiano y después el concepto que acerca y de donde sale el concepto cabalístico de la figura de satán en la teología cristiana satán ocupa un lugar destacado mucho más destacado que en las que en las que en lo que es la tradición rabínica del judaísmo del judaísmo el libro de apocalipsis en el nuevo testamento hace referencia a una serpiente antigua comúnmente entendida como la serpiente que tentó a Eva en el jardín del edén que es el diablo y satán describe un dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos que se para frente a una mujer embarazada a punto de dar a luz para devorar al niño es decir a Jesús apocalipsis describe además una guerra en el cielo en la que satán es arrojado a la tierra donde procede a desviar el mundo en el libro de lucas del nuevo testamento Jesús dice que vio a satán caer como un rayo del cielo según la profecía cristiana satán estará atado con una cadena durante mil años después del regreso de Jesús algunas de estas ideas cristianas se repiten en tradiciones populares judías la literatura cabalística y jazídica muestra esta asociación de puntos de vista ofrece un paralelo a la categoría cristiana porque tanto la 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 visión jazídica como la cristiana describen la fuerza de lo sagrado y lo demoníaco como ensarzadas en una lucha que culminará en la eventual victoria de Dios mientras que la postura rabínica lo tiene a Satán como subordinado de Dios pero hace la diferencia ¿de dónde sale? ¿de dónde sale esta ruptura del jacidismo con la postura rabínica? muy bien estos pensamientos surgen en la llamada edad de oro de la cultura judía que se produce en España durante la edad media de donde procede justamente los primeros textos cabalísticos entre ellos el Zobre de ahí la mezcla entre una tradición con la religión cristiana de ahí el jacidismo toma todo lo cabalístico todo lo fantástico todo el Zobre de la edad de oro de la edad media donde nuevamente voy a decir esto no tiene absolutamente nada que ver con el judaísmo por más que hay muchos muchos judíos que siguen estas sectas judías seguidores del Baal Shent Shalom a todos y nos seguiremos viendo con los que queden pero esto es así la verdad que siento te la digo y quien no esté de acuerdo que traiga argumentos que traiga argumentos y lo aceptaremos con argumentos nos seguimos viendo